Hola mi gente, estoy en la marginal de la autopista Las Américas, exactamente en el lugar donde se va a construir el residencial Arrecifes del Sol. Eso que ustedes ven después de ese muro es la autopista Las Américas. Esta es la marginal de la autopista Las Américas. A mi derecha nos dirigimos hacia el Distrito Nacional, hacia Santo Domingo Este. A mi izquierda nos dirigimos hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Y yo les voy a manejar desde aquí hasta la entrada de la ciudad Juan Bosch. Para que ustedes se ubiquen exactamente en el lugar donde se va a construir el residencial Arrecifes del Sol. Estratégicamente bien ubicado aquí en la marginal de la autopista Las Américas. Con transporte todo el tiempo por esta marginal. Y ahí está la autopista Las Américas. Pues desde aquí me voy a dirigir hacia la entrada de la ciudad Juan Bosch. Para que ustedes se ubiquen exactamente donde es que se va a construir este magnífico residencial Arrecifes del Sol. Bien, estoy saliendo desde el lugar donde se va a construir el residencial, ese solar que está ahí. Ya lo están viendo. Y me voy a dirigir hacia lo que es el lugar por la avenida donde se entra hacia la ciudad Juan Bosch. Para que ustedes vean que está a solo dos minutos de la entrada de la ciudad Juan Bosch. Y así ustedes se ubican con relación a lo que es este lugar donde se va a construir el residencial Arrecifes del Sol. Un magnífico residencial. Oigan, esa jovencita que está hablando ahí detrás es Marcel Marí. Que ustedes saben que me acompaña siempre en mi trabajo. Ella está trabajando con su papi. Miren qué carita. Miren, miren. Bien. Pues esa estación de combustible que está ahí se llama Las Canas. Y ustedes vieron que está cerquitita del lugar donde se va a construir el residencial Arrecifes del Sol. Ya nos estamos acercando a lo que es el autódromo de la autopista Las Américas. El autódromo de la autopista Las Américas. Mírenlo ahí. Está a un minuto del autódromo donde es la autopista Las Américas. Miren ahí el autódromo de la autopista Las Américas. Y a un minuto de aquí está el lugar donde se va a construir el residencial Arrecifes del Sol. Apartamentos de tres habitaciones con un baño y de tres habitaciones con dos baños. Sí, Marcel Marí. ¿Qué tú le quieres decir al mundo? ¿Eh? ¿Eh? Dime mi amor. ¿Qué tú le quieres decir a la gente? ¿Tú estás también grabando el video? Bueno, seguimos grabando. Miren, ahí va la autopista Las Américas. Yo voy por la marginal. Y lo que quiero mostrarles es que prácticamente ya llegamos a la autopista que nos, a la avenida que nos comunica con la ciudad Juan Bosch. Mírenla ahí. ¿Eh? Ahí está. Esta es la avenida que nos comunica con la ciudad Juan Bosch. Quiere decir que usted cuando venga, cuando usted viva ahí, usted va a poder hacer lo que voy a hacer yo. Usted se dirige desde su casa, si no quiere ir por la marginal, viene hasta aquí, se devuelve allí y por ahí por donde están entrando esos vehículos, usted sale a la autopista Las Américas. La mejor manera para venir aquí, usted viene en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Si uno quiere venir por la marginal, sigue como quien va para el aeropuerto y se devuelve. Y después de esta estación de combustible Sigma, ya les mostré el lugar donde se va a construir el residencial a Recifes del Sol. Si usted quiere ser de los primeros en separar su apartamento en este magnífico lugar, llámeme ahora al 809-974-2565. Los precios de introducción van desde mil, desde 51 mil dólares en adelante. Esos son los precios de introducción, desde 51 mil dólares en adelante. Usted puede separar su apartamento con solo mil cuatrocientos dólares. Llámeme ahora 809-974-2565. Y Marcel Marí, su madre que está por ahí también, y yo nos despedimos de ustedes desde aquí, desde la marginal de la autopista Las Américas. Si usted quiere tener su apartamento en Arrecifes del Sol con Marcel Marí de fondo, llámeme ahora al 809-974-2565. Marcel Marí, una sonrisa para el público. Vamos, vamos, let me see the smile. Let me see the smile. Miren qué cosita linda. Nosotros estamos a su disposición para que usted se pare hoy mismo en su apartamento aquí en Arrecifes del Sol. Hasta luego, mi gente. Bendiciones. Voy a salir, miren, desde ahí mismo, ahí está la salida hacia la autopista Las Américas. Si usted no se quiere ir por la marginal, ya le enseñé por dónde hacerlo. Llámeme ahora. Bye, bye.